Hablemos de salud. Veintiséis años al servicio de la medicina preventiva. Producción y producción, Ana María Forte. Columnista, el doctor Mariano Favalón. Locución y presentaciones, Oscar Di Proffi. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a esta nueva emisión de Hablemos de Salud. Y espero que, bueno, que gocen todos de buena salud. Y tenemos que tener en cuenta, en cierto, no bajar nunca los brazos. Porque bajan nuestras defensas. Y la patología o enfermedad que tenemos, bueno, va a brillar en su esplendor. Adelante, por más que, bueno, no nos sentamos del todo bien en el día de hoy. Les comento que, como siempre, estábamos con el doctor Mariano Favaloro. Es no siempre nuestro columnista de lujo, ¿no es cierto? Favaloro es cirujano cardiovascular. Y va a hablar acerca de los temas que ocurrieron durante toda la semana pasada, que son interesantísimos, ¿no es cierto? Que tuvimos el día de la meningitis, del paradismo, de la tierra y otros también. También nos visita el licenciado Luis Otero, que es fonaudiólogo perteneciente al Hospital Ramos Mejía, que va a hablar de la problemática de la comunicación humana. Va a hablar acerca de los trastornos, ¿no es cierto?, en el lenguaje siempre. Con respecto a un tema que preocupa a muchas familias, como es la demencia senil, por ejemplo, el Alzheimer. También va a hablar acerca de la transexualidad y cómo reacomodan, ¿no?, en la voz ante esta nueva sociedad que se presenta. También nos visita la licenciada Soledad Catalano, que es psicóloga. Ella pertenece a la clínica Conmillot. Y el tema que va a tratar en el día de hoy, a mí, la verdad, que me gustó mucho la sugerencia de este tema, ¿no? Si existe algún método que nos guíe como para poder alcanzar nuestros deseos, nuestras metas. Bueno, programa de dibujo. Programa de dibujo no solo por los temas, sino que por los excelentes profesionales que hoy me acompañan. Muy buenos días, doctor Mariano Favarón. ¿Qué tal? Buenos días, Ana. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo con calor acá adentro, pero bueno, será mi problema. Gracias, doctor Mariano Favarón. Con calor de verano y agitado para salir al aire. Bien. Yo pienso que el día que no tenga la agitación de esas mariposas que se deforman en la boca del estómago antes de salir al aire, solamente quizás a los que nos pasan, ¿cierto?, lo reconocemos, ese día dejó mi profesión. Bien. Contanos qué pasó en estos últimos siete días. Bueno, por ejemplo, se recordó el Día de la Tierra. El Día de la Tierra tiene relación con las instituciones ambientalistas que aparecieron en un senador en Estados Unidos en el año 1968. En el año 1970, la primera reunión que hubo, la primera manifestación para defender a la Tierra de las contaminaciones, abusos del uso de la energía, el exceso de hidrocarbónico, la muerte de especies, la contaminación del aire, de la tierra y del agua. Y entonces, finalmente, como esta manifestación fue el 22 de abril, en el año 1972, se hizo la primera conferencia de Estocolmo sobre el medio ambiente. Sí. Y entonces se propuso que a partir del día 22 de abril se recordara el Día del Ambiente en todo el mundo. Y, por ejemplo, tenemos las conferencias que hubo hace pocos días también acá internacionalmente y siempre hay manifestaciones de los famosos que se llaman ambientalistas que defienden la naturaleza y tratan de que cada vez el hombre contamine menos su propio ambiente. Esa es la pregunta que quería hacer. De pronto, uno dice, el cuidado de la Tierra. ¿Cómo a nuestro nivel, cierto? O sea, el ciudadano común, común, ¿cómo podemos hacer para cuidar la Tierra por consiguiente del medio ambiente? Porque no da de cómo hacer. Sí. Bueno, se puede ahorrar de muchas maneras. Por ejemplo, el agua potable es un muy bien escaso. Es el menos del 1% de todo el agua que hay en la Tierra. Por lo tanto, ahorrar el agua potable es muy importante. Y no contaminar el agua, por ejemplo. O sea, las fábricas que tiran en el riachuelo, vayamos a poner un nombre. La contaminación concienda en San Juan. Eso contaminó el agua. Contaminó el agua de los glaciares, que era la que se proveía gran parte de la provincia de San Juan, que ahora estaba contaminada. Y probablemente eso se dice que los glaciares corren peligro. Por la contaminación. Contaminación, sí. En realidad es el agua que va saliendo. La contaminación va saliendo del glaciares. Sí, perfecto. Por ejemplo, en Europa está prohibido detener un vehículo más de un minuto si no se detiene el motor. Por ejemplo, eso contamina, porque libera muchas partículas tóxicas y anhielo carbónico y monóxido de carbono. Y todo eso contamina el agua. Exacto. Y eso parece un hecho mínimo, pero si sumamos millones y millones de vehículos, suma. Bien. ¿Qué otro tema tenemos? Bueno, meningitis. Meningitis es una enfermedad, por suerte, relativamente poco frecuente, pero muy grave. Sí. Vamos a decir un concepto básico. El diagnóstico de meningitis es una emergencia médica. Quiere decir que hay una inflamación de las meningias, las membranas que recubren el sistema nervioso central. En general, el 85% de los casos está provocado por la bacteria del meningococo y hay también meningitis de origen parasitario, viral, hay muchos tipos de meningitis. Pero el 85% son por meningococo, o sea, bacterianas, y están en el grupo etario de 0 a 5 años de edad en general. Toma principalmente a los chicos. ¿Están sacando la vacuna o ya la sacaron? Eso es lo que iba a dejar, yo había dejado para el final eso. Ay, no, pero yo no me puedo dejar que borrarme solo. Estoy muy curiosa. Bueno, lo que pasa es que esa es la esperanza para el futuro. La vacuna está... Lo que pasa es que hay 4 o 5 serotipos del meningococo. Está el meningococo A, que la vacuna es del meningococo A, y ahora va a salir la vacuna para el meningococo B. Lo que pasa era, esto, digamos, reitero, iban a ser las otras palabras, la vacuna acá ya está en la Argentina. Sí. El Ministerio de Salud hizo una resolución por la cual la va a dar relativamente a los grupos de riesgo, de la meningitis, a los chicos. De 0 a 5 años, como acabas de decir. De 0 a 5 años y hasta los 55 años, porque se considera que después de los 55 años hay cierta inmunidad, ¿no es cierto? Como hay tantas, salvo algunos grupos de riesgo que tienen tantos factores de riesgo de salud, de pobres, etcétera, etcétera, que entonces sí se podría llegar a dar. Pero todavía no se implementó esa resolución del Ministerio de Salud, por lo cual la medicina de la gratuita todavía no está efectiva. Y entonces la vacuna es cara. Y hay que conseguirla de forma privada. Bien, bien. Te comento, por favor, que yo soy de maestra jardinera de 14 años. Y puedo escribir un libro, ¿no es cierto? Con respecto a la salud, teníamos una nenita que tenía 3 añitos. Y la mamá, este tipo de mamá, muy obsesiva, muy arriba de la nena. Entonces la nena faltaba por un resfrío común, la nena faltaba si tenía piojitos en la cabeza. Bueno, en esa época, por 3 días, nosotros no recibíamos a los chiquitos, porque si no se volvían a contagiar, ¿no? Así que, bueno, ella capaz que yo le decía 3 días, y eso por 7 días no la traía. Una, muy obsesiva. Gracias a esta obsesión salvó a su hija. Porque la nena tenía, entre los deditos de la mano, unas panchitas imperceptibles de color rosa. Otra mamá lo ve y dice, bueno, una reacción alérgica. La llevó al médico y era precisamente meningitis. Entonces, yo te pregunto, ¿de qué manera se exterioriza cuál es el síntoma de la meningitis? Para que los papás que están escuchando lo sepan. Sí, las manchas en la piel es una manifestación relativamente tardía. Se supone que la niña ha tenido previamente las primeras manifestaciones a fiebre alta, rigidez de tenuca. Y lo que tenía fue una infección a, no sé si era meningococos o era concomitante con otro germen. Y es rara esa manifestación como inicio. Me parece muy bien si pudo detectarla con un comienzo muy atípico que tuvo esta niña. Y bueno, sí, porque justamente el problema más grande que tiene esta enfermedad es que si no se detecta cuando ya las primeras 24 horas de tener manifestaciones deja en general, deja secuelas muchas veces. En el 50% de los casos, deja secuelas neurológicas. Neurológicas. Que pueden ser motrices, auditivas, cognitivas. Porque hay que tratarla muy rápido, muy rápido y muy enérgicamente. Bien. Mariano, sé que no está parodismo. Para el final del programa seguimos tratando el tema. Bueno, cómo no. Y si queda algo también de meningitis, lo agredaba. Bueno, cómo no. Bien. Vamos a hacer una pequeña pausa. Comienzo de espacio publicitar. Señor empresario o profesional de la salud. La difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el departamento de publicidad. 15-4-9-8-9-0-4-2-0. Casa María. Amplia variedad en artículos de librería, escolar y papelería comercial. Libros de textos, insumos de computaciones y equipos de oficina. Abrir a la cuarta noticia gratis en 6.694 capital. Telefono 4-687-3320. Y continuamos con Hablemos de Salud. Ya estamos con el licenciado en fonobiología, Luis Otero. Amigazo de una amiga mía, que es la licenciada Vanela, que le mando un beso muy, pero muy grande. Con el que ya lo adelanté desde el principio del programa, vamos a tratar el tema de la problemática de la comunicación humana. Sabemos que la demencia en sí como enfermedad es una patología bastante complicada. Y no solo para la persona que la padece, sino también para su núcleo familiar. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se la puede ayudar desde la fonobiología? Bien, bueno, en principio lo que podríamos decir es que la sobrevida que está teniendo la población en general acrecienta que estas patologías que antes no se veían comienzan a surgir, a aparecer, dado que, bueno, el avance de la medicina hace que las personas vivan muchísimos más años. Y entonces, tal vez, manifestaciones que antes no existían, como las demencias, aparecen ahora de una manera como mucho más efectiva y más concreta. Por la prolongación de la vida, pero también tenemos que tener en cuenta la calidad. Exactamente, exactamente. Y desde la fonobiología nosotros trabajamos con la comunicación. Y la intención es tratar de brindar un acompañamiento a las personas que están sufriendo algún tipo de deterioro o algún tipo de conflicto con su memoria y con sus procesos comunicativos, abordando desde diferentes temáticas y técnicas un acompañamiento, ya sea desde la estimulación o desde la implementación de mecanismos para que la comunicación permanezca, continúe, y que no se pierda algo tan importante como el pensamiento y el reconocimiento, básicamente, del mundo. Decídense la estimulación. ¿Cómo se lo puede estimular? Bien. En estos momentos hubo un crecimiento muy grande en relación a todo lo que tiene que ver con la estimulación. Y hay posibilidades de comenzar muy tempranamente. Cuando nosotros comenzamos con los pequeños olvidos, que en general se dan después de los 50 años, que uno comienza a olvidarse dónde dejó las llaves, que se comienza a olvidar dónde quedó la agenda, los anteojos. Bueno, ahí esas son señales de que algo está pasando con nuestra memoria, que a veces tiene que ver simplemente con una cuestión de estrés, en donde si utilizamos buenos mecanismos de control del estrés, podemos comenzar a hacer un buen trabajo para que el estrés no complique las situaciones que son originarias de la misma calidad de vida. Y entonces hay mecanismos como talleres de estimulación de la memoria o estimulación de los procesos atencionales que favorecen y ayudan a que con algunas estrategias o algunas técnicas podamos disolver esas problemáticas iniciales. Así como para dar un ejemplo, digamos, si nosotros constantemente estamos partiendo las cosas, cuando podemos acostumbrarnos a desestresarnos de eso, poniendo las cosas útiles, las llaves, los anteojos, etc., en un solo lugar y no en cualquier lugar de la casa. Y una vez que lo tomamos como hábito, nos desestresamos de eso y evitamos la problemática de tener que andar buscándolos hasta dentro de la heladera. Claro. Yo te cuento algo que a menudo, cuando viene la doctora Bius, que es neurólogo, nos explica, ¿no? Explica a la audiencia. O sea, que si uno de pronto pierde las llaves, que es bastante común, y si uno precisamente la coloca siempre en un mismo lugar no tiene por qué perderlo, pero al margen de, bueno, uno sabe que cuando la recupera, dice, bueno, la recupera la llave. Pero cuando uno de pronto encuentra la llave y dice, ¿para qué sirve la llave? Dice, ahí hay un problema neurológico. Aparte, Luis, yo te comento que la época que nos tocó vivir no es de las más relajadas, es bastante complicada. Ahora, yo digo, y aprovecho, ¿no?, de estar charlando, porque por ahí es una charla de amigos, ¿no?, y todos los que nos escuchan también los considero amigos. Nosotros prendemos el televisor y, por ahí, bueno, pasa un tema, todos los canales hablan de ese tema. Antiguamente existía un periodista donde daba la noticia, lisa y llana, y no había siete periodistas o pseudo periodistas, panelistas alrededor, opinando del tema. A mí qué me interesa, la opinión personal del panelista, sin subestimar que es panelista, no es periodista. Entonces, ¿quién? La mala casa, que se la pasa quizás la mayor parte del día en su casa, viendo continuamente que todo es el lío, todo es información, toda es la política, todos son ladrones, todo... Y si en el final del día, que aunque uno no se da cuenta, queda agotado, que dista mucho de la demencia. Totalmente. Sí, sí, pero esta quiera con un proceso de tres implica un déficit, que no es deterioro, es un déficit. Es decir, comenzamos a tener algunas dificultades porque estamos agobiados y porque, digamos, hemos tenido una cantidad de información que nos limita la posibilidad de relajarnos y poder pensar en otras cosas. Yo siempre, cuando subo en estos temas, digo que habiendo libros, que habiendo música, que habiendo otras posibilidades que nos habiliten otro estilo de información, tranquilamente podríamos tomar una vía alternativa y no necesariamente tener que mirar 40 horas de periodistas hablando de la misma información. La última cosa, aparte hay diferentes situaciones. Yo creo que lo que he visto de televisión en el último año, que con un problema de salud, tuve que guardar casa, dios que yo estaba en casa. Entonces, como que me di cuenta que quiere decir la caja atrapabobos, porque es como un mal hábito. Y mal, si es atrapabobos, porque los temas que se tratan son siempre los mismos, pero si pusiesen una buena programación, ¿cierto? Porque al ciudadano hay que instruirlo para que el ciudadano crezca y pueda votar bien. Pero si al ciudadano se le da pavada, el ciudadano decrece y vota cualquier cosa. Vota el primer cari lindo que le dice, o cari linda que dice, hoy es un hermoso día del sol y está nevando. Entonces, ahí hay hasta una distorsión en lo que se dice y en lo que se ve. Es todo un tema, que es lo que quiero comentar por este tema. Pero me parece fabuloso lo que estás diciendo. Hablando de los adultos mayores, es muy interesante que hay centros para adultos mayores en donde trabajan muchísimas técnicas manuales, visuales, de tipo manualidades. ¿Por qué dentro del Ramos Mejía está esto? En el Ramos Mejía, digamos, no, pero cerca del Ramos Mejía hay centros de estimulación, que son centros para adultos mayores, pero donde hay profesionales muy formados, donde hacen psicoterapia, donde trabajan cuestiones que tienen que ver con manualidades. Es decir, todas estas cuestiones son totalmente preventivas de lo que son las dificultades en el CICAS y que evitan que si está atravesando alguna problemática que tenga que ver con algún tipo de demencia, que se manifieste de una manera como más agresiva. ¿Y esto puede ser gratis? Sí, los centros son centros de día para adultos mayores del gobierno de la ciudad. Son gratuitos y de libre acceso. Inclusive, una persona puede ir solamente una vez por semana si, digamos, considera que necesita una vez por semana salir. Lo que sí tenemos en el centro de salud, donde yo trabajo, pues, el centro de salud número 11, es un grupo de adultos mayores los viernes de 15 a 17 y ahí hacemos trabajos de kinesiología, fonobiología, medicina, trabajo social, medicina, y abordamos problemáticas comunes de salud, pero que básicamente tienen que ver con una habilitación de las redes sociales. Porque a veces, cuando vamos envejeciendo, se nos van perdiendo los vínculos, se nos van perdiendo las redes, y es importante, digamos, somos una sociedad. Digamos, la sociedad es una red de personas. Entonces, sostener y mantener una red de personas es algo que no solo favorece las vinculaciones, sino las amistades. Entonces, para nosotros es muy importante sociabilizarlos, porque se aíslan. Y también eso se trata a personas con Alzheimer. Nosotros tenemos evaluaciones, podemos hacer un equipo en el Ramos Mejía que hace evaluaciones de todo tipo de demencias y de alteraciones cognitivas, y tenemos procesos de rehabilitación también. Ahora bien, en estos grupos, ¿generalmente va más la mujer que el hombre? Sí, pero por una cuestión biológica, porque la mujer tiene una sobrevida mucho más grande que la del hombre. Entonces, digamos, pero también hay una tendencia de que el hombre considera que estas cosas no son para él, porque tal vez, digamos, el bar con amigos y una cuestión de bochas es también mucho más necesaria y más importante, que es importante. Pero también, digamos, el abordaje de cuestiones cognitivas que tienen que ver con los diferentes procesos, porque, digamos, hay una cuestión muy importante que cuando nos empezamos a desvincular, ¿no?, y empezamos a tener este aislamiento, como bien vos decías, también nos empezamos a aislar de cuestiones básicas, como, por ejemplo, ir al almacén, ¿no?, ir a comprar, y perdemos el contacto con el dinero, la posibilidad del cálculo, y hay un montón de cuestiones que vienen aparejadas con eso que, digamos, después tienen que recaer en familia, y si no hay familia es muy complicado. ¿Y lo pasa con la familia? ¿Pierde la paciencia? Y sí, la familia pierde la paciencia, pero lo interesante es que cuando están cerca de un equipo de salud, el equipo de salud brinda muchísimos tips, muchísimas ideas que ayudan y favorecen para que la angustia se vaya y para que la paciencia se fortalezca un poco más. Así que... Cuando hablamos de los hombres, se dice que el hombre tiende más a no mostrar que la mujer es como que más decidida y busca, ¿no?, el tratar de salir de su problema. Y quizá el hombre se inquista. Exactamente. Digamos, la mujer está mucho más habituada a tener procesos o habilidades como mucho más amplias. El hombre, digamos, si nos ponemos a ver desde los orígenes, salía a casar y traía a su presa para compartir con la comunidad y con la familia. La mujer tenía que cuidar a la cría, tenía que vigilar que todo estuviera bien y que nadie viniera por ese pedazo de carga que había traído el hombre. Entonces, digamos, tenía una mirada muchísimo más amplia. Digamos, eso en el día de hoy, digamos, se ver revelado con que las mujeres no son solo amas de casa, son profesionales, son personas que salen a trabajar y comparten todo esto de la productividad junto con el hombre. Pero yo cuando la mujer dice ganar más espacio, yo digo perdimos. Porque ganar espacio, bueno, sería que uno tiene una persona, y que no es el caso porque la mujer, por sobre todo, es madre, tiene una niñera, una cocinera, y alguien que te hará las compras, pero uno, aparte de tener su profesión, cuando se va a su casa, se pone la chinela y se pone a trabajar dentro de su casa. O sea que, no sé qué quiere decir ganamos. Exactamente. Bien. En cuanto a cómo trabaja, por ejemplo, primero te quiero hacer esta pregunta, ¿qué diferencia entre un transesco y un travesti? Bien. Bueno, en realidad en estos momentos esta es una temática bastante controversial. Digamos, se está utilizando el término trans para englobar una serie de cuestiones que tienen que ver con una especie de claro puro, de grises, ¿no? Porque, digamos, la diversidad incluye a un montón de diferentes denominaciones, como pueden llegar a ser las travestis, que en general decimos las travestis porque son las que tienen mayor visibilidad. Pero existen los travestis también ahí. Digamos, quien nació con un sexo biológico femenino, ¿no? Una mujer, y que utiliza ropas del sexo opuesto, y esto la confiere en un travesti. Pero básicamente podríamos decir que para poder aclarar un cachito de las cosas, pero que siempre en este sentido lo que aclara oscurece también, porque, digamos, si aclaramos, dividimos. Y, digamos, en todo lo que tiene que ver con la diversidad, dividir no mejora, sino que empiora. Porque al ser un colectivo pequeño, ¿sí? Entonces, si nosotros encima lo digregamos, es como que se complica muchísimo más. Pero podríamos decir, para entenderlo, que, digamos, una persona travesti es una persona que gusta de vestirse con ropa del sexo opuesto, y que no está como incómoda con sus genitales. En cambio, la persona transexual es una persona que sí está incómoda con los genitales biológicos. Entonces, digamos, se está buscando un proceso de transformación, ¿no? De camino, como... Yo doy la imagen de que es una persona que está atravesando un puente, ¿no? Buscando una identidad que está del otro lado del puente, y esta identidad, digamos, transexual es una identidad distinta de la que nosotros podemos entender desde el binarismo de hombre-mujer, sino que tampoco es un tercer sexo, sino que es otra cosa. Y, digamos, en esta búsqueda, digamos, la idea es tratar de encontrar un sentir y una felicidad, ¿no? Que es lo que todos buscamos, en definitiva, que es sentirse cómodos con su cuerpo, con su sentir, y con sus emociones. Pues, ¿sabes qué? A menudo viene el doctor, no me puedo acordar ahora el nombre, que es del área de transexualidad del hospital en tierra de La Plata. Entonces, tratamos el tema, ¿no es cierto?, de la transexualidad, del cambio de sexo. Y que la persona, cuando cambia de sexo, es porque ella dice, bueno, yo quiero ser hombre, yo quiero ser mujer, y necesita que la voz no acompañe o la acompañe. ¿Cómo modifica la voz a través de la fonodiología? Bien, en lo que estamos haciendo nosotros, que, digamos, tenemos un consultorio de feminización de la voz, en este caso, porque en la voz de los trans masculinos es mucho más fácil, la hormonación misma genera una falsa muda vocal, y esto hace que las voces se agraven. Pero en el caso de las transfemeninas, es bastante complejo, sobre todo si han pasado el momento de la adolescencia donde cambian la voz, y ahí, digamos, hay que hacer todo un trabajo de mejora y una búsqueda de lo que nosotros denominamos en fonobiología la eufonía, ¿no? Una voz sana, una voz, digamos, cercana a lo que sería como una especie de tres patas, el ideal vocal, las posibilidades orgánicas y el trabajo que nosotros realizamos. Entonces, en esas tres patas nos basamos como para trabajar el tema de la voz. Y lo que básicamente se hace es una feminización de la voz. Lo que pasa es que en el transcurrir de todo esto descubrimos que también la femineidad no es solo de la voz, sino que es una situación comunicacional, ¿no? Las mujeres comunican de una manera totalmente diferente de la comunicación que tienen los hombres. Entonces, nosotros también buscamos estos decires, estas formas que tienen las mujeres y tratamos de acompañar esa transformación de la voz con una transformación también de todo lo que tiene que ver con los aspectos sociales de la comunicación a las mujeres. Claro, por ejemplo, una buena importación como, te pregunto, ¿no? Como un cantante, como un actor, ayudan ustedes a colocar la voz donde corresponde. Exacto, hay una búsqueda, digamos, desde la parte orgánica de tratar de mejorar las cualidades vocales, ¿no? Lo que tiene que ver con el timbre, la sonoridad, la frecuencia, es decir, cuán aguda es la voz y además, digamos, todos estos complementos que tienen que ver con la parte comunicacional. ¿Y se logra? Se logra bastante bien, sí, pero siempre desde el piso de con qué voz estamos contando, ¿no? Es decir, hay voces muy agravadas, muy masculinizadas, donde se, digamos, aparece con cierta complejidad, pero si pensamos en la voz de Graciela Borges, que es una voz de mujer muy grave, digamos, no deja de ser para nada femenina, es una voz muy femenina y sin embargo, es una voz grave. Entonces, podemos adecuar ciertos modos o ciertas formas comunicacionales que favorecen que la voz sea femenina desagradable. Bueno, también, hoy en día, se acepta en la persona travesti, el transexual, la sociedad tiene otra mirada, ¿no? Sí, la ley de identidad de género cambió la perspectiva de la sociedad en las relaciones. Exactamente. Entonces, también, pues, yo pienso que la persona, ¿no?, el transexual, que en una sociedad no lo acepta, es como cuando uno se pone nervioso que la voz se va para adentro, ¿no? Y... es más difícil de sacarla. Sí, o aparecen efectos como la nasalización en la búsqueda de una, digamos, una voz más sutil o más aguda, aparecen como una nasalización en el intento de llevar la voz a un lugar que no, digamos, no corresponde. Entonces, digamos, muchas veces tenemos chicas que se acercan al consultorio y vienen con una nasalización muy importante, pero, digamos, fue una búsqueda natural tratando de mejorar su voz, empezaron a jugar de alguna manera con la voz y encontraron de esta manera, pero que, digamos, puede llevar a la patologización de la voz, es decir, un mal uso de algunas técnicas así como de abuso vocal pueden llevar a nódulos, pueden llevar a rinolaria y a la salida extrema o, digamos, a una voz velada llevada para atrás en donde la comunicación se hace bastante difícil y esto, genera una fatiga vocal y eso hace que, digamos, caigan en algunas patologías. Bueno, él a menudo dice que la nariz no es la manija de la cara, sino que sirve para respirar y si uno lo usa como para hablar no puede ser. Exactamente. Se invierte, ¿no? Bien. Excelente. O sea, nos desajaste de un montonazo, de un montonazo de cosas, así que te agradezco con mucha tu presencia y vamos a hacer un pequeño corte, ¿está? Para él. Gracias. ecomedios.com AM1290. Estamos con vos. Estamos en vos. Ay, pero qué tarde, qué suena eso. Me tengo que apurar porque no llego, no llego, no llego. No, es uno. Qué problema. Bueno, vamos a cambiar una situación. Acá me hay que un par de minutos de tiempo. Bueno, vos sabrás que tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez cuartos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la escena peatón a la esquina respetando los semáforos. Así, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular y la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. Línea directa cuatro trescientos veinticinco mil dos en veinte. Comienzo de espacio publicitario. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota Hablemos de Salud arroba hotmail punto com o a través de nuestra página La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estivadores Espacio Publicitario Hablemos de Salud muy interesante en todos los temas realmente ya estamos con la licenciada Soledad Catalano que es licenciada en psicología responsable del área de psicología de la clínica con millón bueno el tema es muy buenos días bueno el tema me gustó ¿cómo de pronto uno puede tener un método algo que nos guíe como para poder alcanzar nuestras metas nuestros objetivos lo que deseamos en la vida no es fácil lo que te estoy preguntando no hay nada mágico ¿no? Claro lo primero que me gustaría aclarar es que cambiar es posible yo trabajo diariamente con personas que quieren hacer un cambio en su estilo y su calidad de vida ¿sí? claramente como dijiste vos nada es mágico pero el primer paso que uno tiene que dar es tomar registro y tener atención plena y ser consciente de su realidad actual ¿sí? en función de eso primero definir cuáles son aquellas cosas que yo quiero cambiar en mi vida ¿sí? porque hablamos de definir las cosas que quiero cambiar me refiero a objetivos ¿sí? los objetivos es súper importante que sean claros específicos posibles y también medibles ¿no? solemos poner los objetivos extremadamente altos o ideales y por ende a mayor objetivo ¿sí? mayor es la frustración cuando no lo logro es proporcional ¿sí? otro punto es planificar ¿sí? necesito planificar cuáles son los pasos a seguir para lograr ese objetivo ¿sí? y buscar todas las opciones o las alternativas posibles y en función de eso una vez que yo elegí mi objetivo mi objetivo es posible es específico es viable y planeé distintas opciones para concretarlo buscar ahí plan B eso plan A plan B plan C plan D todos los planes posibles y en función de eso elegir cuál es la mejor opción y ponerla en práctica ¿sí? la buena noticia es que las personas podemos aprender cambiar y mejorar y que a diferencia por ejemplo de otros órganos nuestro cerebro con el uso mejora y se entrena ¿sí? el hígado y los riñones con el uso se gasta nuestro cerebro mejora y se entrena y nosotros podemos también entrenar nuestra mente ¿sí? principalmente la atención ¿cuál es la diferencia entre una persona por ejemplo que logra regular su peso bajar su peso y otra que no? la diferencia es que la primera ¿sí? logró poner atención consciente a propósito y decidió cambiar algo de su realidad ¿sí? de manera consciente pensando en lo que vos estás diciendo lo importante primero bueno primordial tener un objetivo luego planificar luego planificarlo luego entrenarse y por sobre todo tener una voluntad de poder llegar ¿no es cierto? no es que tiene que ser una un 50 la otra un 40 la otra un 30 no yo pienso que tiene que ser un ingresiento y bien decía como ser vos trabajando en el área de psicología de la clínica con millón el dicho es que la persona que engorda en ese momento que ya lo hemos tratado en otros programas yo digo ¿cómo está la familia que no le está poniendo los puntos sobre las cíes? y no es fácil porque la persona ni siquiera se da cuenta quizá hasta desvirtúa la imagen que ve en el espejo entonces ¿cómo uno puede ayudar poniéndole un objetivo? porque si esa persona va engordando se va quedando en su casa donde tiene la heladera abierta todo el día y no la saca del ámbito y no la ayuda a salir del ámbito no va a salir si uno tiene un proyecto tiene un objetivo lo estudió lo planificó pero cuando llega al paso final no se anima a tampoco vale es muy difícil para los familiares específicamente porque ven que su sal querido está en una situación de mucho deterioro no solamente físico sino emocional de mucho aislamiento social suelen retirarse de la vida y eso genera mucho enojo mucha frustración y como un torbellino de emociones encontradas que suele ser muy difícil ayudar desde ese punto en este punto nosotros invitamos a los familiares y a grupos para que puedan entrenarse en cómo hablar de una manera efectiva uno suele pensar que con decirle verbalmente a la persona que tiene que cambiar o que tiene que dejar de hacer tal o cual cosa eso es suficiente la realidad es que genera todo lo contrario genera mucho más resistencia la idea es entrenarse acompañar sin juzgar facilitando todo lo que puede ser el proceso de cambio no podemos cambiar por el otro no podemos meternos adentro del otro y decidir hacer ese cambio sino que tenemos que esperar que el otro tome la decisión y dé ese primer paso cuando pensamos en por ejemplo cambiar hábitos como por ejemplo recuperarse de la obesidad o un desorden de la alimentación una de las primeras cosas es pensar qué es lo que yo quiero para mi vida y cómo sería una vida que tenga sentido una vida que valga la pena de ser mi vida y si eso que yo quiero corresponde con mi situación actual tengo que tener algo que me guíe un faro hacia donde ir nadie cambia su situación si no hay nada que lo incomoda que le genera malestar o que le hace ruido cambiamos porque deseamos algo distinto este momento bueno que he visto algunos realistas a nivel no te digo nacional te digo a nivel internacional donde bueno sabemos que hay un grupo de personas de necesidad de peso podemos decirlo de esas la mayoría donde se ponen metas que se compara con el resto pero yo vi sufrir a la gente dentro de esos reality y fracasé y no fracasé solo en cuatro paredes de mi casa sino que fracasé ante un grupo y fracasé ante la televisión de mi país eso hay un o sea me señalan con el dedo entonces yo pienso que es tan complejo el caso de un obeso que no es dedo sobre eso es muy individual muy particular ¿no? personalizado el proceso de cambio es singular y personal de cada uno es sumamente común que las personas incluso donde están o donde hacen un tratamiento grupal para regular su peso tienden a compararse con los demás y esto incluso pasa mucho en la clínica ¿no? quién bajó más quién bajó menos cómo mi compañero logró cosas que yo aún no logré cuando nos ponemos a compararnos con los demás nos metemos en rumiar ¿sí? empezamos a rumiar y cuando rumiamos no actuamos ¿sí? entonces una de las cosas que es súper importante es cuando yo me doy cuenta que estoy ensimismado en mis pensamientos ¿sí? poder notar eso poder observarlo ¿sí? tomarlo como lo que son pensamientos eventos mentales y volver nuevamente el foco de mi atención al momento presente aquí y ahora y a lo que yo quiero lograr ahí está esto de entrenar la mente ¿sí? nuestra mente por naturaleza es sumamente inquieta y así como el páncreas segrega insulina el corazón segrega sangre nuestra mente segrega pensamientos es algo totalmente normal cada vez que aparece un pensamiento de tal lo hizo de tal manera eso es un pensamiento ¿sí? que me distrae de mi foco y de mi objetivo entonces tengo que redirigir nuevamente la atención a este momento presente ¿sí? tener atención plena del momento presente y de mi realidad me hace poder maximizar mi desempeño mi rendimiento ¿sí? y tener mucha direccionalidad y elegir principalmente a donde yo quiero ir ¿sí? claro eso es lo importante porque algunas veces se lo dejó muy chiquito que sale de la calle de mi parte se le para frente al criotito y te pone a llorar la madre dice ¿qué querés? algo ¿verdad? no sabe lo que quiere entonces nunca lo va a obtener es más fácil que lo digo así entre comillas decir ¿quién quiere una mejor? y yo pienso que el grande dice yo quisiera hacer algo y vos crees ¿qué es que sea algo? y no sé quizás digo pintar hacer cerámica ah no no es para mí bueno entonces no lo vas a encontrar nunca no lo vas a llegar nunca sino tener tú tienes con el objetivo exactamente claro porque cambiar también es sinónimo de aprender tenemos que aprender acerca de nosotros mismos aprender a conocernos aprender a explorar qué cosas nos gustan qué cosas no nos gustan y en principio aprender habilidades para lograr aquello que nosotros queremos concretar ¿sí? habilidades para poder regular nuestras emociones habilidades para poder tolerar el malestar habilidades para mejorar la relación con los demás ¿sí? la palabra habilidades tiene que ver con capacidad ¿sí? y la buena noticia es que uno puede aprender distintas capacidades y habilidades y que practicándolas también puede cambiar circuitos ¿sí? neuronales que nos llevan a tener siempre los mismos hábitos ¿sí? o los mismos comportamientos en la medida en que yo consciente e intencionalmente hago algo diferente ahí se crean distintos circuitos neuronales que generan ¿sí? nuevos hábitos o sea que la capacidad de cambiar es claramente posible claro es importantísimo personalmente ¿no es cierto? lo que estás diciendo es cambiar los circuitos por ejemplo si vos estás con una pareja y vos sabés que a la pareja no le gusta beber café frío y vos vas y se lo das estás provocando en tu pareja una reacción para decir sin que te lo digas o tona normalmente tiene un café frío entonces también hay que ver porque esa persona no quiera cambiar ese circuito ¿no? lo que suele pasar es que las personas se acostumbran a vivir de determinada manera se arma como una especie de zona de confort ¿no? la famosa zona de confort lo conocido ¿sí? lo conocido en donde yo tengo pautas ¿sí? de comportamiento de pensamiento y ahí está inclusive sé cómo manejarme frente a eso ¿sí? cambiar en algún punto implica tomar cierto riesgo y salir de esa situación conocida y por ende si bien cuando uno piensa en cambiar piensa en mejorar ¿sí? y en progresar al principio el proceso de cambio como implica salir de esa zona de confort también implica cierto disconfort por eso mucha gente ¿sí? genera ciertas resistencias al cambio ¿sí? porque me voy a exponer frente a lo desconocido frente a ello que yo no tengo pautas de reacción ni de acción entonces frente a eso la buena noticia es que uno puede aprender nuevos modos de hacer las cosas exacto es un mal dicho mejor malo por conocido que un bueno por conocer o sea son cosas un dicho negativo totalmente y también el fortalecimiento del ego ¿no? no es lo mismo una persona que va a buscar un trabajo y y bueno tiene una entrevista de 15 minutos esa persona ya desde su postura física que se transmite a la parte digamos intelectual y y se pone mirando hacia abajo con los hombros inclinados hacia adentro ya eso esa postura es una persona con un ego disminuido y una persona insegura y quizás sabe más que la otra persona que se planta de otra manera sabe que nuestro cuerpo está íntimamente conectado con nuestra mente ¿sí? con lo cual una de las cosas que es importante notar y prestar atención es cómo yo estoy con mi cuerpo hoy ¿sí? cómo yo me manejo con mi cuerpo ¿sí? y una de las cosas que es importante es cuando yo veo a las personas que cambian que logran sus objetivos aparece algo que es sumamente curioso y es yo no puedo creer que estuve tanto tiempo de la manera en la que estuve ¿no? es como si de repente despertaran y empezaran a conectar con algo que es totalmente distinto ¿sí? y eso también tiene que ver con esto de prestar atención ¿sí? prestar atención a cómo está mi cuerpo cómo está mi experiencia interna mis emociones mis pensamientos las sensaciones de mi cuerpo ¿sí? pero ¿cuál es el sentido de esto? ¿cuál es el fin? el fin es conectarme con mi experiencia experimentar las situaciones desde otro lugar ¿sí? desde tener registro ¿sí? tener registro de dónde estoy de quién soy de cuáles son aquellas cosas que quiero cambiar y cuán alejada está mi realidad o cuán cerca está mi realidad hoy de lo que yo quiero ser es un punto de partida ¿sí? si recuerdo en una oportunidad vino una psicóloga bueno a hablar de un tema similar donde hablaba acerca de la depresión ¿no? y bueno había acertado de terapia en una pareja aparentemente uno era normal y la otra no te puedo decir que un depresivo es anormal pero tenía la patología de la depresión y hablaba del ego entonces la persona deprimida le dice a su pareja lo que pasa es que vos tenés un ego tan grande que cuando te caes te vas a fracturar con todo esto a la psicóloga digo realmente las dos visiones diferentes de una persona con una patología y quizá una persona bien plantada todas las personas tenemos diferentes perspectivas acerca de una misma realidad y eso es lo más rico de la subjetividad de cada uno ¿no? lo importante es esto de saber saber que digamos en el caso de la depresión principalmente uno pierde el placer por la vida es lo que caracteriza la depresión y se va retirando también de la vida bien te propongo algo tenemos que hacer un corte yo me quedaría ahora charlando con vos pero el próximo tema vas a agendarlo y a la salida vamos a elegir el día para hablar de la depresión ¿te parece? ahora vamos a un corte gracias comienzo de espacio publicitario el objetivo de hablemos el pesado es enfrentarles a través de una calificada información y los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud la fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores ven a la señora Ana María Carlos Villare para Ricardo y Carlos Peluqueros Cosquín 50 ciudad autónoma de Buenos Aires para todos comunicación 4-640-2 5-5-9-8 fin espacio publicitario para nosotros el programa termino Mariano Favaloro otro de los temas era el paludismo paludismo es una parasitosis que afecta que tiene un vector que es el mosquito anófeles y que entonces provoca una enfermedad muy importante que toma muchos cientos de miles y millones de contagiados al año y también hay no hay estadísticas de mortalidad pero es muy alta la mortalidad porque afecta también a la población infantil y sobre todo y sobre todo en el continente africano en latinoamerica hay un poquito por suerte poco y hay otros casos aislados en el mundo pero no es la endemo epidemia o sea que está en presente y que tiene picos de epidemia como en África toma sobre todo en casi todos los países de África y muy importante la prevención atacando al mosquito y muy importante mencionar que hay medicina del viajero y los que van sobre todo al territorio africano tienen que hacer consultas y llevarse su botiqui para tratar la posible infestación también hay hay una vacuna la vacuna para viajar para el viajante no hay nada todavía no hay vacunas bien ahí hubo ensayos hubo algunas vacunas pero tenían el 10% de efectividad lograron otra para el 10% y ahora parece que viene en estudio que está dando a una población humana el 100% de efectividad bien pero está muy embrionaria bueno es bárbaro Otero estoy hablando de transexualidad y también a donde se puede hacer la pregunta concreta donde puede dirigirse la persona que quiere cambiar la voz para los consultorios de la voz en Agüero 940 que es el centro de salud número 11 ahí tenemos el consultorio de trabajo y una cosa que quería recalcar que si hay alguna persona que está con algún sentimiento o dificultad en relación a su sexualidad o a su reconocimiento de corporalidad también que consulte en los hospitales Ramón Mejía en el Hospital Durán donde hay equipos especializados sobre la demanda y como vos decías en La Plata también hay muy buenos profesionales trabajando perfecto te agradezco muchísimo tu presencia igualmente catalano muchas gracias por la charla que nos brindaste y bueno que puedo decir del mariano favor a nuestro comunitar a lujo estaremos con él la próxima semana en este mismo horario chau chau desde el año dos mil y diez a la fecha la señora Ana María Fonte fue dirigida con una inscripción en el premio doctor Héctor Bernet por su labor televisiva otorgada por la AMA y SAPEN desde el año dos mil seis a dos mil trece recibió los siguientes premios Gaviota de Oro de nivel nacional mejor programa de salud cultura general producción periodística femenina solidario comunitario premio a la trayectoria de la señora Ana María Fonte mejor producción general locución masculina y programa de servicios y este programa fue realizado por un grupo de profesionales que creen en una diferente calidad de vida fue una realización de aquí y ahora producciones desde buenos aires transmite NRI 224 AM1220 Ecomedios Música 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 Gracias.